Lamento haberlos hecho esperar El emperador Dave regresó Hola mis amigos, aquí estamos con la parte 2 de preguntas y respuestas Antes de empezar les diré dos cosas La primera, como lo hice en el anterior preguntas y respuestas Responderé las preguntas de dos usuarios diferentes Estoy hablando de, Boyfriend, y Leandro Roahamer Y la segunda, quiso subir este video hoy, 15 de mayo, para celebrar mi cumpleaños Así es, hoy es mi cumpleaños, jajajaaja bueno sin mas parloteo, empecemos Primero, las preguntas de Boyfriend ¿Qué canción del Unlimited se parece un fanmade? Ninguno ¿Crees que el modo kit sea un modo muy innecesario? Bueno si ¿Juegas Fortnite? No ¿Cuál es la mejor canción exclusiva de Unlimited? Hay muchas, están, Pedro en I'm Dancing, Cheerleader, Don't Let Me Down, Zilli Testil, Head Ugly, Jam, etc. ¿Por qué empezaste YouTube? Te lo resumiré. Estaba en el colegio Diego Portales, y uno de mis compañeros mencionan sus canales de YouTube, por lo que decidí iniciar en esta plataforma, pero no con este canal, sino con otro canal llamado, las canciones de Cachureos de David Torres, pero luego me creé otro canal llamado David Alejandro Torres Cabrales, pero luego de unos meses no podía acceder a mi cuenta, así que me creé este canal. Ahora las preguntas de Leandro Roaheimer. ¿Puedes hacer canciones de The Dance Unlimited? Si te refieres a que yo haga una canción para The Unlimited, no, no puedo, pero si te refieres a que haga un top de este estilo, puede ser. ¿Cuándo empezaste The Dance? ¿Fue en 2016 o 2017 jugando The Dance 4 con mis compañeros en mi colegio antes mencionado, me la pasé muy bien, luego unos años después mi padre me descargó casi todos los juegos de la saga. ¿Puedes hacer un video con tu voz real? Bueno, te dejo el link de un video con mi voz real en la descripción. ¿Harías un top de canciones de The Dance Unlimited en películas? Pues obvio, en algún futuro en el que obtenga más suscriptores. ¿Cuál fue tu primera colaboración? Los más apps de Sin Pijama. Ahora las preguntas de otros usuarios. El usuario Wicampliflex te pregunta, ¿te gusta el Jazz Dance y Gadisa Woman? El Jazz Dance 2020 no lo tengo, y si me gusta Gadisa Woman. La usuaria Josephine Cabrales te pregunta, ¿cuántos videos hiciste? ¿Cuál es tu nombre real? ¿Cuál es tu canción favorita? Más de 800, me llamo David Torres, mi canción favorita es Hitemapestay de Blue Cantrell. El usuario Xalicen te pregunta, ¿con qué haces tus intros? Con Intromaker. El usuario Luis Gabriel Cordero te pregunta, ¿harías un top de las mejores extremas de Jazz Dance 2019 y de otras entregas? En un futuro no muy lejano. El usuario Alcacatu te pregunta, ¿con qué canción conociste Jazz Dance, incluyendo fanmates, extremas, etc. Primera canción que conocí fueron estas, en el caso de extremas, Da Power, Alternativas no me acuerdo, y en fanmates tampoco. El usuario Fan de Gabo Manía Bauticar te pregunta, ¿por qué no subes videos bailando? Porque no mostraría mi cara. El usuario Wicampliflex nuevamente pregunta, ¿te gusta Jazz Dance 2020? No lo tengo. Y bueno amigos hasta aquí el video, gracias por dejar sus preguntas, nos vemos a la próxima.